Amigos, este mano a mano es especialmente interesante porque estamos hablando, dándole la bienvenida primero que nada, a Ariel Bergamino, un hombre que nos ha representado fuera del país, que ha sido canciller, vicecanciller, embajador, y que hoy está con nosotros. Digo que es especialmente interesante porque si queremos conocer parte de la personalidad, de la gestión y también del pensamiento del doctor Tabaré Vázquez, Ariel Bergamino es la persona indicada. Porque está muy cerca, ha estado siempre muy cerca de Tabaré Vázquez. Inclusive a la hora de redactar, de escribir, de llevar adelante el corpus de fundamentación de algunas medidas y de algunos momentos. ¿Es así? Sí, es así. Y tal vez este libro es el reflejo de ello, ¿no? No es un tratado de ciencia política, no es una investigación histórica, en fin, sistemática, no es una biografía, ni oficial, ni oficiosa, menos aún es una autobiografía, y no es un anecdotario. Tú me preguntarás, bueno, entonces, ¿qué es? Es una buena pregunta. Por ahora se define por la negativa. Intenta hacer un recorrido por estos 30 años que marcan el ciclo político activo de Tabaré. Contado por alguien que fue un modesto colaborador y un testigo privilegiado, sí, de ese recorrido. Vamos a hablar un poquito de esas instancias, pero ahora vamos a compartir la presentación que los compañeros han preparado para este Mano a Mano. El miércoles 17 de enero de 1940, en la calle Heredia del barrio La Teja, apenas a un par de cuadras del actual estadio del Club Progreso, el Abraham Paladino, que por entonces se llamaba Parque Miguel Campomar, nació Tabaré Ramón Vázquez Rosas, cuarto hijo del matrimonio de Elena y Héctor, un obrero de Ancapa. Creció junto a sus cinco hermanos como cualquier hijo de obreros de aquella época, comiendo salteado y sin demasiada esperanza de levantar la cabeza. Pero ser el mejor de la clase se le hizo costumbre en la escuela y el liceo, y aunque interrumpió los estudios para trabajar como carpintero, vidriero, empleado de almacén y canillita, retomó los estudios para terminar bachillerato en el IABA e ingresar a la Facultad de Medicina. En una quermés se enamoró de una vecina, María Auxiliadora Delgado, con quien se casó el 23 de octubre del 64, y juntos fueron padres de Álvaro, Javier e Ignacio, además de Fabián, un vecinito del barrio a quien adoptaron. Fue seguramente la muerte a causa del cáncer de su madre, su padre y su hermana María, lo que llevó a Tabaré a dedicarse de lleno a la oncología, realizando posgrados en Francia y Japón, y siendo profesor adjunto y luego director del área radioterapia de la Facultad de Medicina. En el 79 se convirtió en el presidente del Club Atlético Progreso, y pocos años después comenzó a militar en el Partido Socialista, presidiendo la Comisión de Finanzas Pro Referendum para abolir la ley de anulación de la pretensión punitiva del Estado hacia los militares. Cuando Mariano Arana declinó volver a postularse como intendente en las elecciones de 1989, propuso a Vázquez como candidato. Aunque el doctor no era por entonces bueno para los discursos y pocos confiaban en él, se convirtió en el primer intendente de izquierda. Lo demás es historia. Fue el primer presidente de la República del Frente Amplio, ejerciendo el cargo en dos oportunidades por mandato popular. Escueto en sus declaraciones, golpeado últimamente por el cáncer, el eterno enemigo, y por el fallecimiento de María Auxiliadora, su compañera de todos los tiempos, la trayectoria de Tabaré Vázquez es digna de estudio, como queda claro en el libro del ex vicecanciller Ariel Bergamino, quien describe la importancia política de un médico que disfruta más que nada de ir a pescar en absoluto silencio. Bueno, ¿alguna corrección para hacer? No, es una preciosa síntesis. En todo caso, acotar que el libro o el camino al que refiere el libro, bueno, comienza en el año 89, y bueno, termina en marzo del 2020, y es un libro escrito, es un recorrido en clave política, estrictamente. Es bien interesante porque el libro termina cuando entrega la banda al presidente entrante, ¿verdad? Al doctor Lacalle Pou. Ese es en la cronología el momento de cierre. Pero para nosotros, para los uruguayos, no digo para el mundo, que también podrá leer el libro, decir que es lo importante y lo importante es el camino, después de la gesta celeste, hay una guiñada de parte de Bergamino a lo importante del camino, ¿verdad? Es un camino que, en cierta forma, nos trasciende a todos. Es muy difícil establecer, bueno, cuándo comienza o termina un proceso político. Bien. ¿Cuándo terminó el siglo XX en el sistema político uruguayo? ¿Cuándo comenzó el siglo XXI? Bien. Todo eso es discutible. Naturalmente que he puesto a optar, yo opté por comenzar este camino en 1989 con la candidatura del doctor Tabaré Vázquez a la Intendencia Municipal de Montevideo. Esa fue la circunstancia en la cual comenzamos a caminar juntos. Es bien interesante porque ahí aparece, yo no lo tenía presente o no lo supe nunca, un rol muy decisorio del arquitecto Mariano Arana. Exacto. Que es el que se niega a asumir la Intendencia en reelección y les dice a algunos colegas y compañeros del Frente Amplio, en ese momento no hay nada más anti... algo así... Antinatural que los candidatos naturales. Porque le dicen ustedes que es un candidato natural. Y ahí les nombra a un muchacho que llevó adelante médico la comisión de finanzas, ¿verdad? Del voto verde. Exacto. Bueno, creo que el libro comienza, creo que el primer capítulo está referido a... Bueno, al proceso de elección de Tabaré como candidato a la Intendencia de Montevideo. Y bueno, es absolutamente cierto que Mariano venía insistiendo en que él no quería ser, entendía que no debía ser el candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo. Pero bueno, nosotros insistíamos en que debía serlo y el último argumento que nos quedaba era, bueno, si no eres tú, ¿quién? Y recuerdo perfectamente que con otros compañeros estábamos un día en la casa de Mariana, bueno, estábamos conversando sobre este tema y era, bueno, nuestra ofensiva sobre Mariano. Bueno, si no eres tú, ¿quién? Y señalando una foto que estaba en una nota, en un diario que tenía Mariano sobre la mesa, él dice, ¿y por qué no este muchacho? ¿Así es la cosa? ¿Por qué no este? Uno de los grandes misterios, ahí, bueno, dice, ¿por qué no van a hablar con él? Él es un médico prestigioso, es un dirigente deportivo también prestigioso, ha cumplido un papel muy importante en la comisión de la pro-referéndum. ¿Por qué no él? ¿Por qué no hablan con él? No era voto verde. Y ahí quedamos todos sorprendidos. ¿Y cómo aceptan ustedes? Ahí quedamos todos sorprendidos, absolutamente sorprendidos. Estaban como contra las cuerdas. Uno de los grandes misterios que encierra este libro, y yo espero que Mariano lo aclare, es si, eso fue absolutamente casual. Si el diario estaba ahí, la nota, la foto estaba ahí, o si Mariano lo hizo, que meditaba. Si el libro, si el diario estaba a propósito, cuando ustedes le dijeron vamos para ahí. Para mí es un misterio, yo espero que Mariano pueda elucidarlo, tal vez, bueno, cuando el libro se presente oficialmente, en el cordón de los próximos días, tal vez Mariano sea una ocasión... Para develar. Para que Mariano diga, ¿fue casualidad o no fue casualidad? O puede ser que no haya sido casualidad. Bergamino, usted dice acá, en la contratapa, este es un libro urgente. Sí. Insuficiente e inconcluso. Sí. Cuando le pregunto sobre la urgencia, ¿esto tiene que ver con la enfermedad del doctor Vázquez? Yo creo que yo uso la palabra urgencia en el sentido de necesidad. Es un libro necesario para todos. Absolutamente para todos. ¿No solo para los frenteamplistas? ¿O es un libro para frenteamplistas? No. Yo creo que es un libro necesario para todos, para conocer un ciclo de 30 años, en términos políticos, un ciclo de 30 años es un ciclo bastante extenso. Cierto. Muy extenso. Por otro lado, un ciclo que aún no ha terminado. Termina el libro, pero no el ciclo. Por otro lado, es necesario para la sociedad uruguaya en su conjunto, para los frenteamplistas, por cierto, y también para mí. También para mí, porque, bueno, tengo 65 años de edad. Creo que desde los 25. Está dedicado a su padre el libro. Sí. Desde antes, ¿no? Es decir, desde principios de los 70. yo he recorrido un camino político donde he pasado los momentos más hermosos, pero también los más difíciles de mi vida. Y, bueno, llega el momento de retirarse a un segundo plano. Bueno, y también es bueno, también hay un sentido de necesidad mía, bueno, pasar raya, por lo menos a una parte de esa trayectoria. Bien. Bergamino, el doctor Vázquez y usted se fueron del Partido Socialista. Sí. De alguna manera, ese padre al que le dedica el libro, ¿eh? y además le dedica el libro diciéndole, en memoria de mi padre, que no vio el camino que tanto anheló. Exactamente, sí. También se lo dedica a su señora, a sus hijos y a su nieta. Lo felicito. Gracias. En estado de beatitud, llegar a la abuelés, que ojalá me lo merezca. Y lo pueda disfrutar. Quiero decir, yo no tuve mucha opción. Ajá. Nací en un hogar socialista, por lo tanto, muy joven me... ¿En la ciudad de Rocha? En la ciudad de Rocha, me integré a ese partido, ¿no? Y en ese partido pasé buena parte de mi vida, la mayor parte de mi vida. En fin, por circunstancias de orden secundario, bueno, opté por alejarme de la orgánica de ese partido. Pero sí, creo que sigo o intento ser un socialista. Bien. ¿Y qué dice del doctor Vázquez? ¿También? Y creo que para eso también... No me diga que se lo pregunte a él porque me hubiera encantado. Claro. O sea que... Pero creo que en la nota que él remita al Partido Socialista cuando pide su desvinculación orgánica, es una nota que se hizo pública. Sí, sí. Más que era una nota de orden particular, bueno, luego trascendió. También lo dice que, bueno, alejarse de la orgánica no significa renunciar a los valores, a los principios socialistas. Él creo que utiliza una expresión desde ahora en adelante soy un socialista sin carné, creo que lo dice. ¿No? Bueno, este... yo conservo este... una buena relación con el Partido. Bien. Bergamino, ¿este es un libro pedido por el doctor Vázquez? No. Aunque este libro varias personas me estimularon y a veces más que estimular me empujaron a escribir este libro que además en los últimos años lo comencé varias veces y otras tantas lo abandoné por distintas razones. una de las personas que sí que más me estimuló a escribir este libro sí es el doctor Tabaré. ¿Lo corrigió? Él conoce el texto original pero fue tremendamente respetuoso de de mi autonomía como autor. ¿No? Como siempre este lo ha sido. ¿Cómo lo hizo? el libro fue a la casa fue a la residencia conversó con él enumeró las cosas o trabajó 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 y le envió los materiales. Durante mucho tiempo este bueno junté material este en fin este revisé fuentes luego este sistematicé todo eso este y luego bueno escribí un un texto según una periodización además que inevitablemente hay que hacer en este tipo de trabajos ¿no? este y bueno este se armó un texto que sí que el que el que Tabaré conoce pero que reitero fue tremendamente respetuoso de del autor este con lo cual este sospecho que hay muchas cosas con las cuales bueno estar de acuerdo y tal vez hay algunas con las que no pero siempre esa fue nuestra relación de trabajo este conjunto ¿no? este durante muchos años yo fui asesor de Tabaré tanto en campañas electorales como en la intendencia como en la presidencia del frente o en la presidencia la primera presidencia de la república los asesores a veces tienen mala fama ¿no? son vistos como seres grises oscuros maléficos o secuentes este y creo que hay que desmistificar esa esa visión este un un asesor tiene que ser exigente y tiene que ser este eh eh ante todo leal ¿no? y lealtad no es decir a todo que sí ¿no? este segundo tiene que ser exigente riguroso metódico eh fundamentado y también tiene que ser reservado este eh el asesor por esa propia condición tiene que tener claro que que bueno que su trabajo requiere exigencia método eh lealtad pero también reserva ¿no? de tal forma que eh eh con el asesorado en una habitación todo lo que haya que decir fuera de la habitación mejor silencio y ni le digo en televisión entonces gracias bueno el libro seguramente tiene tiene silencios que en algún momento habrá que llenar eh gracias por venir eh sabemos que esta es la primera entrevista que está dando a a nivel de difusión en televisión le agradecemos esa suerte este de posibilidad y bueno eh el libro no va a tener una presentación inmediata la pandemia también incide en esto la pandemia cuestiones de agenda pero si ya empieza a estar en el mercado ya está ya está en el mercado este tanto en su versión eh física como en una versión electrónica este eh y la presentación oficial del libro se va a hacer en el correo de los próximos días este de acuerdo a bueno una agenda que sí que está asignada por las la emergencia que impone la pandemia por la propia agenda bien este del país bien hablando y para cerrar el doctor Tabaré Vázquez ¿va a ir a votar? bueno él es un tiene un un inalterable compromiso ciudadano le pregunto por un tema de salud seguramente es decir eh todos confiamos en que sí que por qué no muchas gracias gracias eh el libro entonces sobre nuestra mesa de trabajo y allí en pantalla el camino de Tabaré connotaciones muy orientales si se me permite a la hora de presentarlo comienza con una figura este que según cuenta Bergamino que dice que no tiene anécdotas me pareció muy bien retratada y es este Arturo de los Campos ¿es Arturo el nombre? Ernesto Ernesto perdón Ernesto de los Campos que según usted se peinaba donde ya no quedaba pelito eh y hace un gesto que parece una especie de tic nervioso un ser entrañable entrañable Recuerda un episodio terrible con de los Campos cuando también estando enfermo de cáncer ya de una manera bastante terminal agraviado fue enfrentado a Deom pero Ernesto es de esos compañeros que siempre nos acompañan que mucho extrañamos pero que siempre nos acompañan muy bien muchas gracias Bergamino gracias gracias por venir con nosotros y estar mano a mano para presentar apenas un esbozo de este libro que ya ven fue definido por la negativa cerramos amigos este mano a mano vamos a ver ¡Gracias!